Tanto insistir, tratar que me escuches No puedo mentir, sucupes el sueño No es cuento, el orgullo, es básicamente cansancio ¿Qué hacer? Buscando respuestas, palabras sin vida Muevos abstractos, ¿qué puedo decir? No te sientas culpable, la verdad La verdad está herida en tu piel No pretendo engañarme ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? Déjame entregar lo poco que aún me queda dentro Antes de explicar que todo se ha viciado Que no hay vuelta, que no hay vuelta Tras quedaron las visiones Hasta cuando insistes con la historia La historia se acabó La historia se acabó La historia se acabó La historia se acabó ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Buscando respuestas, palabras sin vida Modelos abstractos, ¿qué puedo pedir? No te sientas culpable La verdad La verdad está herida en tu piel No pretendo engañarme ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? No te sientas culpable, palabras sin vida No te sientas culpable, palabras sin vida